acá estoy, perdón, perdón vale, está con unos problemas de wifi y nada, ahí estábamos solucionando ahora la voy a sumar a ver si aparece perdonen el inconveniente técnico wow, cuánta luz, no sé cómo esperen, eh esperen un segundo ahí mejor a ver esperemos a Male hola sí, otra vez, otra vez, otra vez perdón es que hay problemas con el wifi así que ahí estábamos solucionando ahí la vi a Male y ahí hola 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 chicos yo no sé si me vieron corriendo por toda la casa y puteando ¿salió eso? porque eso ha sido muy gracioso no, no salió yo te vi toda o sea, estabas toda congelada ay, no, no volvá tipo me mata que que tu fondo es la parrilla me encanta sí ahí, les muestro estoy en el quinchón te ven, nada que ver espectacular para una amiga ¿qué pasa si hago esto? como si lo pongo pero no importa no, bueno lo sostengo un ratito soy mi abuela haciendo esto yo dale, tranca de última de última se verá un poco más o sea, torcido bueno la gente no le va a molestar hola gente se están cagando de ríos yo voy leyendo si hay alguien a la que le podía pasar esto era a mí, obvio claro ¿a quién le podría pasar? a vos ¿quién no está teniendo problemas de wifi en esta cuarentena? todos yo tuve miles yo tuve miles pero no entiendo dónde está la luz tipo, dónde ponerme pero ahora ya están más solucionados ya me funcionan un poco mejor pero complicado yo ahora estoy dando wifi increíble increíble me venían dando y justo recién se fue ok bueno mala suerte a ver ¿por dónde empezamos? bueno ¿qué empezamos haciendo? ah, ¿por qué vamos a jugar a alguien más probable por si hay gente que todavía no lo vio en twitter que lo pusimos y que muchas nos pusieron un montón de comentarios un montón de preguntas que están buenísimas así que les agradecemos por la colaboración re re para quiero hacer no sufras no sufras quiero ver porque no puedo ver los comentarios y eso porque para mí no había visto cuando los comentarios ah ok pero quizás por el mal wifi no te llegan todos bueno no ahí leo ahí leo holi bueno ahí amigas ¿te escuchás? sí, sí, empezamos se te traba bastante sí, ahora sí te escucho pero te trabas ok bueno tengo primero preguntas o ya quién es más probable que si querés hagamos dos preguntas empezamos con ese y volvemos yo no te escuché yo te trabo amiga ¿qué dijiste? ¿cuál sería? si pudieran que yo no te entendí elegir un lugar en el mundo en el que podías viajar ok ahí está la luz y hacemos el sueste asiático vamos a eso yo iba a decir Tailandia muy bien ese sería nuestro viaje excelente porque tenemos una amiga que está viviendo en Vietnam patinando muy increíble así que bueno nos la vemos hace varios meses ya eso así que muy bien a ver la otra pero hagan un TikTok juntas sí lo vamos a hacer alguno de del finina exacto pensamos en hacer uno así yo que me tengo acá colgada ¿viste donde se cuelan las remeras? me lo dejo para afuera es un desastre hay que cortarlo eso amiga hay que cortarlo no lo corto sí a ver yo te digo alguna tal eh ah bra volverían a hacer un proyecto como el de Soy Luna preguntan obvio que sí o no obvio re a ver si querés empecemos con el quién es más probable y después volvemos con más preguntas y así para esto ¿cómo lo hacemos? ¿nos vamos señalando? sí ¿hagamos así o así? o nos dejábamos directamente sí nos vamos señalando está bien dale ¿empiezo yo? sí a ver dice ¿quién es más probable que se olvide la letra de los guiones? oh justo ¿yo puede ser? no sé siento no puede ser puede ser como que yo me considero muy nerd pero vos también sos muy nerd en eso pero si hay alguna a la que le puede llegar a pasar es a mí a ver pero igual siento que ¿sabés que una vez me pasó? creo que fue grabando Soy Luna que no sé hubo porque nosotros nos mandaban un mail con el plan de grabación y con las escenas y yo hay una hoja que no la vi o sea que no vi desde el mail y llegué ahí y vi que tenían tipo cuatro escenas que no había estudiado porque no vi lo del mail no una desesperación pero esa hoja no es olvidarte de las escenas es que no las obviamente es que no lo vi pero desfistada quizás a ver bueno ¿quién es más probable que se ría en un momento serio? siento que vos sí puede ser puede ser yo me siento en las situaciones en las que uno no se puede tentar igual a mí me pasa un poco me cuentan una noticia horrible y yo por ahí que me río me agarra total porque a mí también me pasa esto o en velorios horrible ay no horrible horrible montón a ver ¿quién es más probable que se emborrache más rápido? siento que yo sí sí a ver bueno vos ahora a ver ¿quién es más probable que se caiga en público? siento que vos sí sí igual bueno las dos nos caímos en el escenario así que eso fue con un público muy grande pero vos tuviste tremendas caídas por toda el internet siempre siempre quedaron filmadas ¿verdad? igual mis caídas es espectacular no sé si me caía tanto en patines pero las veces que me caí me escracharon por todos lados porque encima te caíste heavy como muy muy groso a ver ¿quién es más probable que se tiente en una escena y no pare? yo no ¿vos? quizás sí yo creo que sí siento que vos pararías ¿no? puede ser no sé buena vez que lo pienso tocan tantas escenas juntas no eso es verdad hubo un par igual igual siento que las dos pararíamos yo creo que sí sí pero hay veces que te tentás y que no podés parar y es muy horrible y muy desesperante yo con Katia no podía claro bueno Katia es muy graciosa es muy graciosa a ver vos otra ¿quién es más probable que es tal que el Instagram de su ex? ¿yo? creo que igual uno lo hace como que fue normal pero sí a ver ¿quién es más probable que se olvide de las cosas que tiene que hacer? ¿yo? no sé no sé no sé depende mucho del día ¿quién es quién es más probable que mienta para no salir con alguien? siento que yo sí puede ser a ver ¿quién es más probable que se le queme algo que está cocinando? yo soy la peor cocinando ¿a mí esta cuarentena no está sacando tu lado culinario? para nada el tema es que no vivo sola y no y tengo gente que le encanta cocinar ese es el tema entonces yo con todo el amor que lo hagan claro claro ¿y vos ahí con tu familia ¿cocinas vos también? o sea reparten sí antes viste que igual estaba sola ahora vine que pude venir porque ellos terminaron su aislamiento obligatorio claro estaba cocinando un montón y ahora estoy como un poco más no cocinando tanto está muy bien pero a ver ayer hizo un poco de manzana mirá no saben lo bien que me salió ¿de manzana? o de manana manzana mira no me salió tremendo ya te lo voy a hacer increíble pasame receta a ver ¿a qué más preguntas? ¿quién es la más torpe? vamos a ver rapidito ¿quién hace más deporte? ¿quién hace más deporte? ¿vos no? seguro que sí ahora yo no paro ¿vos estás haciendo? ¿estás entrenando? sí un poco ¿cuántos días? no amiga no ni idea imagínate que ya no distingo ni qué día de la semana es pero trato de hacer un poquito estoy haciendo las rutinas de funcional bueno sí yo también re son buenas son rápidas ¿viste? sí están buenísimas re ¿quién es más probable que se le pierdan las cosas? ¿a mí? siento que sí a ver ¿quién de las dos sería capaz de hacer paracaidismo? o digo vos no hay pero no tengo ni una duda porque yo no lo haría te vamos a obligar ¿quién es más probable que se le olvide una coreografía? a mí vale, baila muy bien chicos muy bien ¿quién es más probable que se case primero? vos ¿vos? no, yo no me voy a casar no me quiero casar bueno amiga pero si hay alguien que se le case primero sos vos que estás hace quechis cientos años bueno ok pero no pero no pero no va a pasar ¿y fiesta amiga? queremos una fiestita no como que no me nunca como no sé nunca soñé con casarme no sé ok idea a ver ¿quién de las dos podría nadar con tiburones? todo lo de aventura es malo siempre ¿cualquiera de nadar con tiburones? pobrecito ¿quién es la más desordenada? no ¿vos? ¿desordenada? yo soy bastante desordenada sí es que tengo un problema mira el desorden no sí mira el desorden no tengo un problema ahora estoy bastante ordenada porque a mí me pasa que yo uso ropa y yo la voy dejando nunca la guardo la dejo en la silla la dejo en la silla la dejo en la silla hasta que eso colapsa y colapsa mi armario y ahora como estoy realmente todo el día en pijama no colapsa es verdad eso buen punto desordenada a ver ahí va buen punto no que seguí siendo desordenada ¿qué? sí sigo a ver ¿cuál más? ¿quién es más probable que salga primero de joda después de la cuarentena? vale ¿quién duerme más? vos creo ¿yo? puede ser ¿te estás durmiendo tarde? sí re y te levanto tarde y me levanto tarde trato de ponerme alarma tipo once pero a veces funciona y a veces no claro claro y yo me pasa que me cuelgo mucho mirando series mucho el otro día me vi la casa de papel me la vi en dos días yo en uno y me vi tipo seis capítulos una noche ¿entendés? no no sufrí mucho no vamos a contar pero sufrí mucho ¿de qué se trata? claro amo que vayan poniendo algún quién es más probable o alguna pregunta ahora acá en vivo también yo ahí estoy mirando preguntas a ver ah pregunto ¿quién está en Vietnam? Lupi nuestra amiga la Lupi ¿cuál es su comida favorita? milanesa con fideos obvio la mía quizás que el sushi me gusta bastante pero no lo puedo comer como todos los días masqueo ok pero bueno podría vivir a milanesa y fideos a ver ¿quién es más probable que la resten? hay muchos de quienes más probable que la resten ¿dónde se puede ver soy luna dos y tres en netflix creo que en netflix o no sé si ahora está ¿qué? Disney plus que preguntan ¿qué pregunta no se puede ver? lo que pasa es que todavía no salió acá ok en eso porque me parece que en netflix no estaba ok bueno ahí entonces a ver hay que esperar que salga el plus a la cocina claro ¿quién es más probable que llore por una boludez? ¿yo? puede ser sí sí es muy probable ¿sí? a ver estoy leyendo ¿eh? sí ¿qué es más probable que haga un ridículo en un evento importante? yo ¿decís? bueno ¿vos? no ridículo por caerme o tirar algo esas cosas ah sí 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 claro eso puede ser a ver acá ¿quién es más loca? no bueno zafa ninguna ni idea no zafamos ¿quién es más probable que pierda un vuelo? creo que yo ¿vos? puede ser no sé pero porque no sé yo estuve a punto de perder vuelos sí yo creo que una sola vez me pasó así que corrí mucho por un aeropuerto muy desesperante ahí volví bien ¿quién es más probable que se pierda en otro país? yo no sé hay mal ese metildo no veníamos muy bien ¿ahí? pará a ver ahí va ahí está estás de nuevo muy bien bueno a ver ¿quién es más probable que me salude la me hola yo se gané hola bueno se ganó está muy bien a ver no es muy gracioso hay una pregunta que me pareció muy graciosa ¿quién tiene más probabilidades de saltar de un tren en movimiento? ¿cuál es esa pregunta? chicos matarse básicamente no no ninguna ninguna excepto bueno por alguna situación no 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 ¿quién es más probable de caminar dormida? no sé yo cuando era chiquita medio que caminaba dormida entonces vos también yo soy y decía cosas que después al otro no me acordaba no porque preguntas sí a ver anécdotas favoritas de seis luna vamos a decir bueno juntas de todo juntas estoy pensando ay no se traba odio sí bueno también cuando nos fuimos ¿te acuerdas cuando nos fuimos a la costa? eso estuvo re linda sí ahí estás ¿me escuchaste? que cuando nos fuimos a la costa re muy bueno no y cuando hicimos ser no pero yo no estaba ahí con vos porque yo fui con Mikey Valen claro porque fue otro como que ustedes tenían otra cosa y nosotros no teníamos eso así que estábamos libres y no fuimos los tres a pasear sí ¿qué más? si no sé como que no sé hay miles ahí se me fue esto ahora casi tiro todo ¿cómo se llevan con los chicos de Vía? muy bien bueno vos grabaste con ellos yo no los conozco tanto tipo son lo más lo más de lo más muy buena onda a todos ¿quién se enamora más fácil? no sé no sé está raro está raro está raro estamos malísimas igual me parece jugando a este juego somos malísimas somos muy malas así que vamos a buscar preguntas a ver espérate yo estoy buscando ¿tiene algún proyecto pendiente que todavía no dijeron? no ¿vos? y pasa que habría uno pero con esta situación corona no no se estaría postergando hasta uno no sabe cuándo no bueno obvio todo como que todo está así sí es un lío a ver acá dice si no fueran actrices ¿qué carrera hubieran elegido? ¿qué hubiese sido? me gusta psicología es verdad yo creo que hubiese estudiado letras por ahí sí muy bueno ¿quién es más abuela? esta es buenísima ¿quién es más abuela en las redes? siento que yo yo soy un desastre pero para hoy Male me dijo hace vos el vivo porque yo no sé cómo unirte pero yo le dije Male me dice no sé qué te mando en privado en TikTok yo ni siquiera sabía que había un privado en TikTok o sea estamos muy a mano pero para no quería decir que vos sos bastante abuela pero en esta cuarentena estás poniendo las pilas ¿vos viste? estás con toda estoy con toda sí aprendiendo se llama a ver alguna alguna vez ocultaron una relación por miedo a los que dirán no 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 yo no yo tampoco uno cuando está en este medio oculta cosas por privacidad pero no al miedo de que dirán ¿no? ah por supuesto por supuesto no bueno obvio eso sí las redes es como otra cosa aparte creo ¿no encontrabás? pará yo veo acá las preguntas que dejaron ¿quién es más probable que estore en público? yo creo a ver ¿quién es más probable que salga de su casa en esta cuarentena? ninguna ninguna no se sale no se sale ¿quién es más probable que se tiña el pelo de rosa? vos vos te teñiste el pelo esta cuarentena muy linda y ya así te fue todo muy buena su pintura la situación fue estaba en mi departamento emboladísima y me puse a ordenar en uno de los cajones encontré una tintura de esas que duran no sé 15-20 días claro en realidad en realidad si te decolorás el pelo te dura más pero no tenía para decolorarme así que y encima estaba vencida mía no claro mía malísimo pero bueno algo algo me queda o sea tiene un color raro ahora bueno pero te lo teñirías de rosa algún día sí para probar me lo quiero tener como de medio bordeaux pero bien está muy bien a ver sigo buscando esperen vos encontraste es más probable que tenga tres novios no chicos no no puedo con uno no en tres un objeto que les dé felicidad un objeto que les dé felicidad el celu no horrible siento que no sé un libro muy buena esa un libro un libro un cuaderno sí también un sillón una hamaca paraguaya yo ahora estoy tirando mucho la hamaca paraguaya en el balcón y la verdad es que me da bastante felicidad muy bueno muy linda hamaca paraguaya a ver se me estaría acalambrando la mano ay ¿quién es más probable que se ¿quién es más probable que se levante a la noche para comer? ¿pero qué comes? ¿pero te despertás y vas a comer algo o a la noche tipo que no te dormiste todavía? ¿ahí volví? claro bueno mi problema es si sobra algo de la cena tipo si comimos empanadas y sobran empanadas sí o sí ya sé que a la madrugada voy a tocar una empanada claro pero hay gente que está durmiendo ponele y que se despierta y come y después va a dormir eso yo no lo entiendo tanto pero pero lo de comer a la madrugada re y unos cereales también le entro ¿eh? unos cereales sí la verdad es que sí ¿qué es lo más rico que comiste en tu cuarentena? ay se me está llegando quizás porque tenemos baja batería también si no cargar no no lo tengo cargando yo estoy así quedándome acalambrada de la mano ¿pero no lo querés apoyar y cargarlo? pero viste que el cargador va abajo amiga entonces no pero digo ponelo de cosado no pasa nada yo sí que me pongo de cosado también yo un rato aguanta dale me estoy matando los mosquitos aún también holi ¿en qué país están? estamos en Argentina las dos en Argentina ay chicos no no se me estaba calambrando la mano muy bien pará ahí sigo ¿quién es más probable? otro encuentro quieren pará íbamos a hacer un encuentro y se armó la cuarentena y se suspendió todo pero obviamente que cuando termine lo haremos sí obvio sí hay que hacer hay que hacer de nuevo a ver ¿quién es más probable de perderse en una selva? no hace un montón chicos qué garrón las dos en una selva te perdés a ver envíen salud sí lo saludamos a todas las personas que están en este vivo y les agradecemos y les saludamos y perdón por la maldición real que yo tenía wifi perfecto hasta hoy y hoy se me fue wifi entonces estaría con los datos y no estarían andando muy bien escucha me preguntan país favorito ¿cuál fue el país más lindo en el que estuviste? después Argentina sí qué difícil España me gusta mucho sí re re pero así no sé sí es muy lindo tiene lugares muy lindos también tiene lugares muy lindos y me cae muy bien la gente pero como paisaje ponele bueno no sé Italia me parece increíble pero bueno Italia es increíble como lugar quizás viviría más en España vos supongo que también pero sí pero Italia puede ser es muy lindo es muy lindo yo fato un soño bufo me acuerdo que nos teníamos preguntan ¿a qué le tienen miedo? a ver es verdad a tantas cosas a tantas cosas para lo del soy luna en Brasil estás contando que nos parecíamos todo imponente ah en Italia pensé que estabas diciendo en Brasil ok no se me entendió claramente no boluda es que te cortaste todo el tiempo y yo entendí no entendí cualquiera no sí no Italia es muy lindo bueno Brasil también ojo 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 vos estuviste bueno ahora en el verano sí volvame tienen unas playas increíbles y la gente maneja mucha buena onda todo el tiempo ahí dice ¿quién es más probable de dejar su carrera como actriz? ninguna 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 ojalá que ninguna no ninguna porfa no no y no no pase lo que pase no jamás que sí ¿qué clase de música les gusta? ¿cuál es tu idea de la cuarentena amiga? de todo un poco pero estoy escuchando mucho Adrián Berra es verdad son muy fan Abel Pintos y que encima estuvieron haciendo mucho vivo sí muy hermoso tomándome mates mientras veo el vivo no lo puedo creer hermoso sí yo voy a escuchar no escucho mucho bueno creo que vos me lo mostraste Adrián Berra siento no sé como que no lo escuchaba tanto pero sí no sé Drexler para estos momentos que estaba compañía es muy linda ¿vos? ¿qué otra música? sí sí Drexler ¿qué más estuve escuchando? hay varias canciones de de Rosario Ortega que son muy lindas y que las estuve escuchando también no sé siento que no es que tengo a alguien favorito sino que como que son momentos donde donde te acompañan y está bueno como que cada músico para un momento favorito claro re eso es verdad también me pasa que me fanatizo tipo con dos canciones y es liderada para escuchar todo el tiempo hasta que me harto sí ¿para cuándo un video de baile junta? amiga dale lo hacemos posta después de la cuarentena creo dale sí palico pero sí confío en vos obvio le decimos a Elfi dale obvio yo la tengo haciendo clases y clases re re trato hecho en cada manita ¿cuál es su hobby favorito? bueno para amiga empecé a tocar la guitarra grosa yo estoy tocando el piano estoy muy contenta porque ya me sale una canción antes como que no me podía enganchar porque no me salía nada y viste cuando te frustrás y no no ahora que me sale la agarro tipo cada una hora agarro y toco la canción aparte pobre mi familia como es la única la única canción que me sale claro escuchaste al tiempo eso todo el tiempo pero me está encantando como pasa tiempo así tengo los dedos a los que me duelen y sí ¿listo? ¿qué? sí yo estaba o sea yo estaba tomando clases de piano y ahora encontré una aplicación siento que mi vida es una aplicación en estos momentos de cuarentena y estoy también ahí con eso pero bueno es frustrante cuando todavía no hay cuando no te sale pero es difícil sí o agarrás una canción que decís quiero hacer esto y por ahí es un quilombo y cuesta pero bueno a seguir a seguir sí ¿quién es más probable de ser madre primero? siento que vos siento que yo ¿no? sí siento que sí sí puede ser madre si quiere ser amiga sí sí a ver ¿pueden decir una frase de soy Luna de su personaje? sí yo digo ¿se acuerdan la primera escena que Luna se encontraba con Nina en los lockers y Nina le decía soy Nina y no patino pero acá nadie habla de otra cosa muy bien amiga yo creo que lo que me gusta es la de soy Delphi y Jazmín y esto es el pavo avance pero también me lo sé de serio no me muero me muero a ver eh sigo mirando cuando escriben otro idioma chicos no entiendo un poco y no se entiende no entendemos nada inglés ¿desde cuándo se conocieron? ¿desde los talleres o no? sí ¿cuál fue la primera vez que nos vimos amiga? yo me acuerdo de vos no sé si alguna vez te lo dije yo tengo mucha memoria sí yo tengo mucha memoria visual como que me acuerdo mucho de las caras de la gente y me acuerdo no sé por qué me acordaba de tu cara y después cuando vos viniste a hacer el casting ahí como que me volviste a parecer pero te había visto en el casting ese que fue más multitudinario donde patinábamos donde cantábamos que teníamos un rollo todavía sí pero ahí yo me acuerdo o sea tenía tu cara grabada yo me acuerdo el día del cast que yo yo seguía en casting pero creo que ya estaba confirmada que que fue ahí arriba en la salita de ensayo sí ese día no recuerdo sí re a ver para eso en qué año fue 2015 2015 sí tipo en el verano en febrero de haber sido hasta cinco años un montón un montón qué fuerte a ver quién es más probable volver a patinar yo volví a patinar yo fui a patinar pero para creo que ya lo dije pero me pasó terrible un día yo voy con dos amigas más del colegio no hay que ver a patinar yo fui con los rollers con los patines de Nina claro re segura patinando no sé qué el piso de donde yo estaba era malísimo entonces me tropecé me caí mis amigas que patinaban muy mal regias y yo no les puedo explicarlo me lastimé ay no no yo me acuerdo que esa patinaba muy mal en un momento porque te acordás que el primer año la primera temporada Nina no patinaba no entonces vos ensayabas menos patin capaz sí y cuando tuviste que patinar después no te acordás sí obvio obvio ay no te amaba te amé a ver dice ¿cuándo hacen un live con Katu? no sé Kataría cuando ella quiera re la extrañamos con la baby y alguna a ver experiencia vergonzosa que quieran olvidar oh es que la verdad tengo muchas experiencias vergonzosas pero por suerte como que aprendí a reírme de eso por suerte están grabadas ya entonces ya está como que me cago de risa de lo que pasó y obvio y en lo que no es tan gracioso me sirve aprendizaje para el futuro total creo yo amo preguntan ¿qué significa boludo? no no es una expresión muy argentina pero no no hay que decirlo hagan como que no dijimos nada vendrían a Chile obvio obvio fuimos sí queremos volver a ir cuando todo esto termine viajaremos preguntan ¿quién es más probable que adopte muchos perros? no hay ni una sola duda hasta una mira gira 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 ahí se fue yo con una loca gritando a la perra gira vení te quieren conocer ahí vienen pará porque tengo dos y esta esta se pone celosa esta es Whitney sí amo y se pone celosa vení se pudrió se pudrió se pudrió listo mira acá está a verla hermosa ella es una adoptada que creció más de largo que de alto verdad sí es muy larga dice que con los perros adoptados los perros adoptados te pasa un poco eso que cachorritos son hermosos y después cuando van creciendo como que sorpresa amo claro no nunca tuve es muy triste pero yo nunca tuve un animal en mi casa no no ya malísimo ayer tenés que nunca tuve ayer por favor te lo pido nunca tuve pasa que siempre tuve departamento siempre viví en departamento entonces se sabe más complicado ponerle tener un perro en un departamento entonces nada es como que también encerrarlo en un departamento es bastante egoísta siento sí uno chiquitito sí sí puede ser no sé ya lo pensaré ¿cómo han estado? pregunta ¿cómo han estado? ¿cómo han estado? ¿cómo estás? con todo esto bien por momentos igual hay momentos y momentos depende del día ¿no? sí obvio pero en general estoy bastante bien tratando de hacer cosas ahora si se me fue el wifi realmente va a ser un problema no 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 tranca no se te va a ir vamos a todos vamos a cruzar los dedos para que no se te vaya esperemos sí ¿qué es más probable que baile ahora en este vivo? ninguna va yo no quiero bailar ¿vos querés bailar? no no gracias no gracias no gracias hago que se lo vieron un montón de países sí un montón canción música sí iba a leer la misma ehm es Valiente sí iba a decir esa estoy pensando ¿cuál más? ¿te acuerdas que Valiente tuvo mil versiones? sí pero para mí pero creo que la primera eso el primer show de todos que cantábamos todos juntos y terminábamos esa amaba amaba tipo esa parte era piel de pollo en todos piel de pollo sí re yo no y también a mí me ha gustado mucho La vida es un sueño me parece una canción muy hermosa sí es verdad es de linda sí ¿para cuál era La vida es un sueño? la primera de todas que estaba luna en el escenario y bajaba en la cama y era la primera esa canción para mí es súper linda como emocionante sí sí no mal muy linda pero Valiente como tenía eso que estábamos todos juntos todos obvio rey también y Lerita si Banteón te la aplausiste y si vas jugando a la gente y este a ver si lo haces ahí está sí boluda no pensé que no me lo iba a acordar real yo me acuerdo de todo sí pero después no me acuerdo cómo era un blanco este ahí blanco bueno nos acordamos un montón escucha a la Maxi obvio obvio re tienen unas canciones hermosas estamos esperando que larguen las personas muy talentosas sí aparte en esta cuarentena deben estar componiendo tipo tres canciones por día ¿no van a ser? hagan un TikTok de Valiente podríamos también ya pensamos uno pero eso también podría ser tenemos el Chacorio para hacer el Challenge ¿te digo? ¿cuál fue la temporada que más te gustó? a mil a dos a mil a tres a mil a dos a mí creo que la tres bueno a ver a mil a tres bueno va muchísimas preguntas dale hay que hay muchas cosas en otro idioma que yo no entiendo me voy a volver a parar porque siento que se me va a apagar el celular en cualquier momento a ver ¿puedes hacer una escena de amistad entre Nina y Delphi? vamos a hacer no sé si ya lo dijimos pero pensamos hacer un TikTok copado con de Nina y Delphi con todo con vestuario con maquillaje con todo así que pronto lo vamos a subir no sabemos bien cómo pegar dos videos pero si tienen consulta pero vamos a investigar los recibimos todos ¿cuáles eran las escenas más difíciles? definitivamente las de competencia de patín las de patín sí mucho tiempo de ensayo y mucho tiempo de grabación también sí las grupales las grupales con público como que había muchas cosas que coordinar y por ahí eso ha tardado bastante tiempo sí así que bueno estamos acá bueno para nuestro primer tiempo bastante bien tenemos que mejorar un poco con los quienes más probable que creo que somos un poco malas ahí no para mí estuvimos muy bien estuvimos muy bien gracias por todas sus preguntas por todos sus quienes más probables no sé cómo decirlo nada de verdad gracias por conectarse un montón un montón de gente nada y vamos a decir gracias por todas las preguntitas y por la paciencia por mi mala conexión pido disculpas mala mía pero se me fue el wifi en este momento así que nada por lo menos cuidamos para un rato sí obvio bueno pero acá en vivo prometemos que vamos a hacer tiktoks y que cuando esto termine hacemos un video de baile exactamente y que nos juntamos hasta que termine todo y que nos juntamos exacto bueno gracias por conectarse nos vemos gracias a todos adiós chau mía chau 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 Gracias.